Con el maestro Paco Cruz, vamos a ver y escuchar, aquí en Sin Censura vamos a ver y escuchar a Claudia Sheinbaum en el arranque oficial de su pre-campaña allá en Veracruz. Esto es lo que dice la precandidata única de la coalición Juntos Hacemos Historia PT Verde Morena. Precandidata única de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de México. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a Boca del Río. Gracias Veracruz. El día de ayer En un muy emotivo evento, asamblea, fui nombrada precandidata única de Morena, el Partido Verde, el Partido de Trabajo y otros partidos aliados a la presidencia de la República. Y hoy vengo a decirles aquí a Veracruz y en cada lugar que vamos a recorrer durante todas estas semanas de la pre-campaña hasta mediados de enero, a decirles que nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, que tenemos grabado en el corazón los principios de Morena. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz y al pueblo de México. El día de hoy es un día especial en la historia de México. 20 de noviembre, el día en que Francisco I. Madero, en el plan de San Luis, convocó a las armas al pueblo de México. Con una consigna, sufragio efectivo, no reelección. Desde entonces, a principios del siglo XX, inicia la lucha por la democracia en nuestro país. El primero de julio del 2018 triunfa la democracia en México con la llegada del mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Estar con Obrador.